Esta noche en CMI en línea les presentamos iPal, un tierno robot diseñado para los más pequeños del hogar. El humanoide ha sido creado por la compañía AvatarMind y cuenta con cuatro ruedas que le permiten desplazarse, una cámara en los ojos, seis micrófonos y trece sensores, táctiles de ultrasonido e infrarrojos. iPal puede cantar, bailar, contar historias, jugar, estimular la actividad física y permite conectarse de manera segura a internet. En uso constante la batería del androide puede durar un día completo, asimismo en uso por intervalos la carga permite tres días de autonomía. Además su programación y diseño le permite desempeñarse como recepcionista o cuidar de personas mayores almacenando el historial médico. iPal se encuentra en el mercado a un precio que oscila entre los 1.500 y los 2.000 dólares. Feliz noche para todos.